Hola, ahora les voy a mostrar una herramienta que se llama Writesonic y que nos permite crear textos con inteligencia artificial. Puede ayudarnos a definir encabezados, puede ayudarnos a definir los copies que acompañan a las imágenes para quienes hacen publicaciones de marketing digital, puede ayudarnos a definir textos para nuestros sitios web o para nuestros blogs. Nos ayuda a escribir una infinidad de cosas, todo esto basado en inteligencia artificial, para que nuestros textos, nuestros copies estén lo más cercanos a las intenciones de búsqueda de las personas en internet. Empezamos. Entonces la página se llama Writesonic, aquí les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Entonces vamos aquí donde dice Start Writing for Free. Empezar escribiendo de manera gratuita, luego le damos en Sign Up with Google. Yo lo que hago siempre es registrarme con las cuentas de Gmail que ya tengo integradas en Google Chrome. Ok, listos. Entonces se supone que de entrada nos dan algunos créditos para poder empezar. Entonces voy a bajar por acá. Muy bien, acá nos van a aparecer los proyectos en los que trabajemos. Y lo que vamos a decirle es New Project. Pero acabo de ver algo que no había visto antes y es este de Earn Free Credits. Esto traduce gana créditos gratis. Voy a abrirlo en una pestaña nueva porque no lo había visto. Entonces dice, haznos un review y serás recompensado. Para todo aquel review que escribas de nosotros te daremos algunos créditos. Una vez el review, se me olvidó que review. Bueno, hay una manera más fácil de traducir en vivo o en directo y es esta. Un review es una reseña. Entonces para cada reseña que nos escriba le daremos algunos créditos gratis. Una vez que se publique su reseña lo tendré en cuenta para hacerlo más adelante. Obtenga 100 créditos escribiendo una reseña de Writesonic en G2 Crowd. Envíenos una captura de pantalla una vez se publique. Eso está interesante. Y esta herramienta, esta plataforma es súper útil. Ya había hecho algunas pruebas, pero lo hice con otra cuenta y por eso no me aparecían en los proyectos previos. Miren todas estas posibilidades que tenemos para ganar créditos. Se los recomiendo. Desde seguirlos en Twitter, empieza a darles ya créditos. En LinkedIn, wow, increíble. De verdad que esto lo acabo de descubrir. Muy bien, volvemos aquí a Writesonic. Bajamos y le damos aquí donde dice New Project. Nombre del proyecto. Vamos a decirle nombre de este video. ¿Qué es lo que quiero hacer? Listos. Entonces miren acá todas las opciones que nos dan. Empiezo a bajar. Vamos a ver si estoy buscando algo que diga como título. LinkedIn Ad Headlines. Esos son como los títulos de publicidad de LinkedIn. Todo lo que diga Ads son, es publicidad. Bien. AI Articles Outlines. Ideas. ¿Saben qué? Pasemos todo esto a español. Porque estamos en Hispanoamérica. Esto es para mis hermanos hispanoamericanos, latinoamericanos, castellanohablantes. Bueno, correos electrónicos, comprobador de elegibilidad, reformulador de contenido, ideas de listas creativas que son fáciles de escribir, copies para redes sociales, copy para sitio web, esto es para un landing page, titulares de la página de destino, metaetiquetas para SEO, los metatags, los copy de e-commerce, que son descripciones de productos, copia de video, ideas de YouTube, títulos de YouTube. Voy a usar esta opción de acá, miren que es gratuita. Voy a hacer dos cosas. Uno, voy a intentar usar algo que me pida un crédito, que podría ser este de acá, para ver si me dice lo sentimos. Ah, miren que sí, acá tengo los 10 créditos activos. ¿Listo? Entonces, efectivamente, cuando uno inicia acá, le regalan 10 créditos, que es esta. Y también hay algo gratuito. Miren que hay unos que son gratuitos, como este de títulos de YouTube. De hecho, veamos cuáles son gratuitos. Que no había hecho el inventario de esto. Comprobador de elegibilidad. Un verificador de elegibilidad garantiza que su copy o su texto sea fácil de leer y comprender. Ideas de listas creativas que son fáciles de escribir y funcionan bien en las redes sociales. Esto es en qué categoría de herramientas de escritura. Muy bien, miren que de entrada esto es gratis. Gratis por tiempo limitado. Blog a publicaciones de redes sociales. Convierte a las publicaciones de su blog en actualizaciones de redes sociales de alta calidad. O sea, que nos resumen lo que publicamos. Títulos de la página de destino es gratis. Títulos de YouTube es gratis. Miren todo esto que está gratis. Ideas de crecimiento, ideas de inicio. Nombre de producto, extractor de palabras clave, creador de analogías. Wow, Ridesonic. La verdad, no los había explorado con tal nivel de detalle. Pero bueno. Vamos entonces a probar uno que me consuma un crédito. Y otro que no me consuma crédito. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo con estos de YouTube. Títulos de YouTube. Listo. Descripción del video, los resultados dependen de la entrada proporcionada. Por lo tanto, dedico un tiempo a perfeccionar su descripción. Entonces voy a escribir acá un tutorial de cómo se usa Ridesonic. Puedo escribir también cómo crear textos con inteligencia artificial. Palabra clave de destino. Textos automáticos. Tono de voz. Puedes ser emocionado. Escribiendo en... ¿Dónde está? Español. Español. Parecerá como Spanish. Claro acá. Español y generar títulos para el video. Generando. Miren acá. Esperen. Una generación igual a cero créditos y obtén tres títulos de video de YouTube. Según uno de los títulos de video de YouTube generados por Ridesonic. ¿Tiene algún error? Tome una captura de pantalla y envíenos su correo. Bueno. Entonces me dice. Me dan tres posibilidades. ¿Qué es Ridesonic? ¿Quién puede utilizar Ridesonic? ¿Cómo funciona? ¿Cómo crear un texto con inteligencia artificial? Con un solo clic. Me gustan. ¿Cómo crear textos con inteligencia artificial? Las seis mejores apps para crear textos con inteligencia artificial. ¿Qué es y cómo funciona? ¿Cómo hacer textos con inteligencia artificial? Miren que aquí de hecho ya me están dando ideas de posibles videos que podría hacer a futuro. ¿Cómo escribir textos con inteligencia artificial? ¿Cómo usar Ridesonic para crear automáticamente textos que disparen tus conversiones? Las seis mejores formas de utilizar Ridesonic para obtener el máximo rendimiento de tu marketing. Nueve maneras de crear un negocio rentable con Ridesonic. Entonces ahí ya tengo alternativas para el título de este video. Luego voy a pensar en cuál me funcionaría mejor. De hecho voy a copiar todo esto. Lo voy a poner en un blog de notas para tenerlo en cuenta al momento de crear la descripción, la información del video. Listo, entonces ahí usamos una funcionalidad que es gratuita. Me voy a devolver si me lo permite y voy a probar algo que utilice un crédito. Descripciones de YouTube, voy a usar este de acá, descripciones de YouTube. Y voy a usar la descripción de un video de YouTube que tenga yo. YouTube, voy a buscar uno de esos videos que tengo y que me pregunto siempre por qué la gente no lo ve. No saben de lo que se pierden. A ver cuál podría ser, cuál podría ser. Yo tengo uno de Linkedin. No me aparece el buscador acá, muy bien. Muy bien. O si no, voy a buscar. Voy a utilizar este de Seth Godin. Listo. Entonces, ¿cuál es el título del video? Es este de acá. Listo. Entonces, es el título del video. Palabras clave. Aquí voy a agregar. Mirad en la descripción. Lo que tengo. A ver si me deja pegar todo esto. Pero me dijo que son muchas. Voy a quitar esto de acá. Muy bien. Me deja pegar muy pocas cosas realmente. Entonces, voy a escribir acá. Palabras claves. Seth Godin. Voy a escribir consejos. Voy a escribir marketing digital. Voy a escribir nueva. Economía. Voy a escribir emprendedor. Listo. Tono de voz. Emocionado. Siempre emocionado. Lo que le damos en español. Y generar descripciones de YouTube. Voy a gastar un crédito por ustedes. Solo por ustedes. Generando. Listo. Y entonces, miren estas posibilidades de descripción de los videos. Ahí están. Están increíbles. En este video. Seth Godin. Comparte 10 consejos fáciles. Para. Ayudarte a hacer crecer tu negocio. En la economía digital. Compartir. Y cómo usar el contenido. Como una ventaja competitiva. Y cómo ser persistente. Cómo construir un ejercito de fans. Y más. Wow. Eso está increíble. Y lo podemos usar. Como contenido. ¿Listos? Ahí está. Ese es. Write Sonic. Y miren que acá ya me bajó. A créditos 9. Bueno. Ahí está. Write Sonic. Para que lo aprovechemos. En nuestros contenidos. En nuestras redes sociales. En YouTube. En todos los canales que estén presentes. Es una gran alternativa. Y miren que podemos. Ganar créditos. De una manera muy fácil. Compartiendo. Suscribiéndonos. Y haciendo otras cosas. Que pueden explorar con mayor facilidad. Entonces. Si les es útil. Write Sonic. Y espero que sí. Les. Invito. Así que si les es útil. Write Sonic. Los invito a que lo prueben. Si se les acaba la versión de prueba. Y no quieren conseguir más créditos. Porque. Que no tienen el tiempo. Entonces pueden pagar. Siempre es una buena alternativa. Y. También pueden probar con otras cuentas de Gmail. Para registrarse. Y así pueden ir usando a 10 créditos. Con cada una de sus cuentas de correo electrónico. O con cada uno de los registros que hagan. Igual también hay opciones gratuitas. Como vimos. Entonces. Suscríbanse. Like. Comenten. Bye.